Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una paella de conejo y costilla de cerdo. Utilizaremos medio conejo y cuatro costillas. Necesitaremos también aceite de oliva virgen extra. Vamos a utilizar arroz de la variedad bomba, sal, tomate troceado, pimiento rojo, unos taquitos de ajo, colorante con azafrán y pimentón dulce. Vamos a comenzar. Vale, ya tenemos el fuego encendido y lo primero que vamos a hacer va a ser verter el aceite de forma generosa y vamos a freír el pimiento. Una vez que ya tenemos prácticamente hecho el pimiento vamos a freír la carne. ¡Vamos! 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 Vamos a añadirle ya un poco de sal. ¡Vamos! 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 Ahora vamos a retirar el pimiento y el hígado que ya están prácticamente hechos. ¡Vamos! 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 a añadirle el tomate troceado y un ingrediente que había olvidado mencionar que es la verdura un preparado de paella. ¡Vamos! 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 Vamos a freír un poquito el ajo. Vamos a freír un poquito el ajo. ¡Vamos! 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 Y seguidamente, muy importante no pasarnos en la cantidad y en el tiempo de cocción del pimentón dulce. Solamente es un poquito. Si lo quemamos nos da la amargor a la paella. Y voy a dejarle ya el agua. ¡Vamos! 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 Dos litros. y litro y medio más tres litros y medio de agua voy a añadir algo más de sal siempre nos interesa más quedarnos cortos que no pasarnos si nos pasamos ya no hay vuelta atrás y añadimos un sobre de colorante preferentemente que contenga azafrán removemos y vamos a dejar esto que hierva durante unos 20 minutos aproximadamente llevo unos 20 minutos hirviendo y voy a comprobar el estado de la sal me falta le añado un poquito hasta dejarla al gusto y ya lo hemos encontrado voy a añadir el hígado que había retirado y seguidamente voy a echar ya el arroz utilizaré dos vasos de arroz para aproximadamente 5 personas utilizo la variedad bomba sencillamente porque es una variedad que absorbe menos agua y es más complicado que se pase remuevo un poco y dejamos hervir hasta que se consuma el agua los pimientos podemos añadirlos también en este momento y ya está el consumo del agua vale y ya está el consumo del agua vale, está perfecto si por algún motivo el arroz continuase estando algo duro lo que haríamos sería bajar la intensidad del fuego y cubriríamos la paella con una tapa o si no tenemos ninguna tapa podríamos cubrirla con papel de aluminio ya está consumiendo toda el agua y apagamos el fuego la dejamos reposar 5 minutos y a disfrutarla espero que os haya gustado suscribiros a mi canal y dadme un like un saludo hasta el próximo vídeo